En estas épocas apuntamos a las medidas de prevención para prevenir justamente algunos problemas de salud que puedan estar vinculados a la exposición al sol o a los golpes de calor. Sobre todo enfocándonos en las poblaciones más vulnerables que siempre decimos son los niños o los adultos mayores que son los que más fácilmente pueden sufrir problemas de deshidratación. Por lo tanto, las recomendaciones se enfocan en primera instancia a evitar salir o exponerse al sol en los horarios pico, elegir si es necesario hacerlos, la vestimenta adecuada con ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, con un sombrero que proteja lo que es la cara, el rostro, pero además que pueda cubrir la parte de la nuca y de las orejas, la utilización de lentes de sol que tengan filtros de protección contra los rayos solares, por supuesto que la utilización de pantallas solares en todo el cuerpo y sobre todo en los niños y un especial cuidado con lo que tiene que ver con el consumo de líquidos, con la hidratación. Líquidos es preferentemente agua, evitar los líquidos dulces, estos líquidos lo ideal es que estén a la temperatura, ningún extremo, ¿verdad? Que no estén demasiado fríos, preferir los líquidos que tengan la temperatura más similar a la temperatura ambiente. El consumo, ofrecer a los niños, ofrecer a los adultos mayores mucho líquido y estar alertas ante cualquier signo que pueda darse de deshidratación, como tendencia al sueño o en fin. A eso se apunta, creo que hay un montón de actividades que se pueden realizar al aire libre, pero para ello seleccionar los mejores horarios y acompañarlo de una hidratación y una alimentación adecuada. Es una época donde está bueno preferir frutas, preferir verduras, con los cuidados que también tenemos que tener en cuanto a la higiene de manos, en la preparación y en la higiene general de las frutas y verduras que se consuman, sobre todo las que se consuman crudas, pero apuntar a una alimentación saludable, apuntar a una buena hidratación y disfrutar de lo que es el sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!